Cada uno de nosotros, si miras en tu vida, ¿hay cosas que querías cambiar? Esto se remonta a lo que decíamos ayer. ¿En tu vida hay cosas que desees cambiar? Es una pregunta sencilla. ¿O qué es lo que has estado intentando cambiar? Es la misma pregunta, no es otra distinta. ¿O por cuánto tiempo has estado intentando cambiar? ¿Qué tan frecuentemente inicias un cambio y luego se te olvida? Y hasta qué punto algo que habías cambiado se convierte ya en lo normal en ti y se te olvida que habías estado cambiando. Y a veces llega algo de manera urgente y es como un recordatorio que te dice, ah, tengo que cambiar esto. Y la idea, el punto de lo que quiero decir aquí en particular con esta enseñanza de la sabiduría. El conocerte a ti mismo, porque lo que tú no eres, te tiene atorado. Literally, I mean, if you look at some of these tantric teachings, they say, like a demon in you, right? It's not a demon, demon, really demon, but your own ignorance, your pain identity is a demon, which is not allowing your new body of light to manifest. Las enseñanzas tántricas así se le refieren. Dicen que hay un demonio ahí de adentro de ti. Y bueno, no es que sea un demonio demonio. Es tu propia ignorancia lo que te detiene. Claramente, tu pasado es lo que no te permite vivir en el momento. It's not showing you the light in your future. So that is what needs to be dealt with. Because if you look at every body, you know, like you, people have different bodies, right? Porque si miras el cuerpo de cada persona, es diferente. Do we have different bodies? Yes, right? Tenemos cuerpos diferentes, sí, ¿verdad? Have you ever noticed when, I mean, we all have a, we can look at someone and you feel, oh my God, this guy is very tense. O a veces cuando miras a una persona, dices, ay Dios mío, esta persona está muy tensa. Have you? Lo haces. Can you imagine somebody saying the same thing about you? ¿Puedes imaginar que alguien diga lo mismo acerca de ti? So that's what you have to find out. In the meditation, you have to find out where is I'm tense. There's a story in your body. En la meditación tienes que descubrir dónde es que yo estoy tenso. Porque hay una historia en tu cuerpo. You can say different things. You can say there's a deep wound. Puedes decir distintas cosas, como que hay una profunda herida. O un trauma. You can say there is a karmic traces. O que hay huellas kármicas. Different language. Es distinto lenguaje. That means probably they're very, very similar. Pero probablemente es muy similar. The point is it's there. El punto es que ahí está. The point is how we can access it a little bit. ¿Y cómo podemos accederle un poquito? So during meditation, when you're trying to be aware. Durante la meditación, tratas de estar consciente. En distintas partes de tu cuerpo. Es como tu computadora encendida. Y sabes que tienes que despejarla. Pasas todo el fin de semana limpiando la computadora. Abriendo archivos. Deleting what you don't need it. Borrando lo que no ocupas. Deleting all the copies. Borrando todas las copias. Deleting places where you even did not know they were there. Borrando cosas que... Learning a little bit more about computers so their files are there somewhere. Estás aprendiendo más de la computadora y cómo guarda archivos por ahí sin que te des cuenta. And keep doing it. Y continúas haciéndolo. The only place you know where it is. El único sitio. After you delete it. After you think you have deleted it. Hay un sitio. Does the space increases or not? La única manera en que te vas a dar cuenta si lo lograste borrar o no es viendo si tu espacio disponible en la computadora aumentó o no. Si tienes el mismo poquito espacio pues no sé qué estarás haciendo. Quizás estás borrando copias. Versiones comprimidas de archivos que no ocupan mucho lugar. Pero los archivos pesados siguen estando ahí y con muchas copias. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que intento decirte es que esta identidad es la que no nos permite. Ayer hablábamos de esto, ¿recuerdas? Cuando dijimos, mira tu persona famosa. Todos nosotros tenemos una. Casi te garantizo que ayer y hoy en la práctica estás más enfocado en esa persona que en ti mismo. Oh, you know, that's a good idea to do that practice, you know. Ah, pues es buena idea hacer esa práctica. Even though that person is really bad, but I can work on it. Esa persona pues es bien mala, pero bueno, puedo trabajar con ella. So, all this conversation still is about that person, not about you. So, here we are saying, it's about you, not about that person. The opposite. Toda esa conversación es de esa persona y no de ti, eso crees. Pero aquí te decimos, todo se trata de ti, no es la otra persona. That version of person exists in you, not in the world. Esa versión de esa persona existe en ti, no en el mundo. I mean, you can say that person is not nice, rationality and many, many things. But that particular version of perception of that person which is in you, it's in you, nowhere else. Tú puedes decir que esa persona no es agradable con tu mente racional y está bien. Pero esa versión particular que tienes de la persona existe solo en ti y en ninguna otra parte. Por tu propio bienestar, por tu salud, por tu propia iluminación tienes que soltar y dejar ir a esa persona. Y esto suena quizá un poco egoísta. A veces yo así digo, bueno, pues será egoísta, pero tengo que dejar ir a esta persona. Y luego el cambio que quieres ver en ese momento. Y está interferido por alguien. Y ese alguien es alguien del pasado. Por ejemplo, alguien que dice, me encantaría hacerlo, pero no puedo. O no puedo no puedo soltar a esa persona. O no puedo no pensar en ese dolor. No puedo no dwell into that story. No puedo seguir, no puedo no permanecer en esa historia. Pero por supuesto que sí puedes. You have to recognize the one who is saying it cannot. That's the key. Not the story, story. You know, I mean, can you imagine big file in a computer? You have, I don't know, how many gigabytes of file there? You're ready to press the delete button, delete button, face comes out, the demon facing. No, you cannot do that. That's too heavy. O sea, tienes que reconocer y darte cuenta de ese yo que dice que no puede deshacerse de la persona. Esa es la clave. You're going like this, right? You're going like this. Imagínate que estás en tu computadora, tienes un archivo enorme de muchos gigas, gigantesco archivo. Y ya lo vas a borrar y ahí sale un demonio que dice, no puedes. Or the little demons coming, big demons are coming, different shapes of demons are coming. You're like bombarded with a demon. You're just sitting like this, you know. Y salen montoncitos de demonios diferentes por ahí. Estás bombardeado por ellos y tú te quedas con el dedito aquí que no puedes borrar el archivo. Can you imagine that? ¿Te imaginas? You can imagine that, but that's not going to happen. Pero eso no va a pasar. Delete. It doesn't matter. El borrar no importa. It deletes. Se borra. And awareness is even better than the delete button. La conciencia es aún mejor que el botón de borrar. Or the light is better than the delete button. La luz es mejor que el botón de borrar. Does that make sense? So, wisdom, when you say wisdom, there's two parts, right? One is called base. One is called wisdom, knowing the base. So, the knowing part is called light. Entonces, al decir sabiduría, tiene dos partes. Una es la base y la otra es la luz que conoce la base. La sabiduría que conoce la base. So, think about the darkness. Piensa en la oscuridad. One thousand years of darkness. Mil años de oscuridad. Hundred years of darkness. One month, one week, one hour. Cien años, un mes, una hora. So, when you bring the light inside that room. Cuando llevas la luz al interior de esa habitación. How long, how long it takes to clear the thousand years of darkness. ¿Cuánto tiempo se tarda en despejar los mil años de oscuridad? Or how long it takes one hour of darkness. ¿Cuánto se tarda en despejar una hora de oscuridad? Is this any different? ¿Hay diferencia? No. No. The light does not distinguish anything. It just knows the nature of light is to clear the darkness. La luz no hace ninguna diferencia. Ella solo sabe cómo despejar la oscuridad. It's not like our, you know, nowadays when you go even go to a spa trying to get a massage. You have to feel up all those same form to get totally stressed out before even you get a relaxing massage. You don't have to feel form like that. En los lugares de masaje hoy en día tienes que llenar una serie de formularios que te estresan, te dejan bien estresado antes de entrar a tu masaje relajante. En este mundo, cada cosa es desalentada por el miedo. It has taken away a smile from a child. Le ha robado la sonrisa a los niños. Children are walking with the fears. Los niños caminan con temor. Not, of course, it's good to be aware, you know, out there. Desde luego. So, this is my pain speech. Este es mi habla de dolor, ¿ok? So, we give more negativity to the child than actual the threat of the child outside there. That's my belief. Yo creo que le estamos dando más negatividades a los niños, infundiéndoles esos temores, más que la amenaza real que pueda haber ahí afuera. Y la mayor parte de las veces en nuestra vida que nos preocupamos por algo que pueda pasar, es mucho más la preocupación que aquello que de hecho pueda ocurrirte. I'd rather say, if something happens, something happens. I'll deal with it. Yo prefiero decir, bueno, si algo pasa, pues que pase. Ya lidiaré con eso. I don't want to worry about how my life about something might happen. No quiero preocuparme toda mi vida por algo que pudiese ocurrir. Are you worried about that when you turn 80 you will find a diaper or not? ¿Te preocupas de que cuando cumplas 80 años vas a poder hallar un pañal? Or if you wanted to start shopping now to make sure you have enough diapers. ¿Ya quieres comenzar desde ahorita a comprarte los pañales para la ancianidad? I don't know, whatever. No sé, cualquier cosa. So, we interfere these things. El miedo interfiere con estas cosas. So, we can change. Nosotros podemos cambiar. Tú puedes cambiar. Changes that you wanted to see, you can change. Esos cambios que quieres ver, lo puedes hacer. Pero tienes que acudir a lo profundo de tu ser para reconocer quién es ese que está interfiriendo con el cambio. Y muy claramente hay alguien ahí adentro, es parte de ti mismo, no está afuera. Cuando tú quieres fortalecerte, cada desafío te hace más fuerte. Cuando quieres ser débil, cada apoyo te debilita más. Entonces, eres tú. Celebra por ti mismo. Mucho. Mucho. Gracias por ver el video.